Sean bienvenidos a otro nuevo video del día de hoy, andamos muy contentos, todos. Sí. El día de hoy acá estamos con los niños y también con la nena de Manuel, acá anda con nosotros disfrutando. Sinceramente es algo muy bonito. Bueno, a mí me agrada hacer esto, aunque no lo hacemos todas las veces, pero lo hacemos de vez en cuando, pero lo hacemos. Sí, hombre, eso. Lo importante es que lo disfruten los niños y también nosotros en compañía de todos. Ah, eso. El hatero es un gato como el niño. Eso, por acá tenemos a la nena también. Vamos, nena, vamos a disfrutar. Para que nos quemen la... Llevan bienvenidos aquí en el caunogo, miren. Está caliente. No, no, no. ¿Qué? Está caliente. Está caliente. Bueno, pues, acá es una cancha sintética, miren. No, nena, no. Está caliente, nena. Miren, ahí van a... La cosa ha venido a divertirnos, muchachos. Aquí venimos a jugar, a hacer... A meternos a la piscina y esto, y lo otro solo que... Acá se... Aquí no se aguanta. A meternos a la piscina y esto, no se aguanta. Vea que no se aguanta. Está lleno mi caldo. Mi zapato. Vea que no se aguanta. el Luis está corriendo la bolsa está basada en huevo bueno pues miren es guicho miren los niños de allá jugando caliente pero ahí van los chingados dale Neymar dale Neymar dale Neymar yo no aguanto estar aquí y si jugamos aquí mejor no capaz que aquí no se aguanta que necio para todo ven para acá Neymar ahí está Neymar miren Neymar si le gusta jugar vamos a jugar allá porque no aguanta ni yo aguanto pero ni yo aguanto estar allá muchachos ahí se solo puede jugar con zapatos dale pues dale pues dale pues ahí estamos ve si ve ve pero hayamos un equipo ah pero queremos esperate voy a ponerte allá la nena y la madre aquí yo aquí cada quien lo pasa cada quien la madre se lo pasa a la nena y la nena se lo pasa al niño y así y la bomba que si uno lo pasa y si uno se lo queda eh sabe que muestra el que se le caiga la pelota tiene que ajá tiene que tiene que tiene que cogerse ajá va pues rápido si uno tiene que hacer a ver a ver la rata ponerte allá pues el que la bote pierde pierde tiene que ir a hacer una corsa allá o que lo agarre con la mano va pues agente más para allá vena ábrese más ábrese más yo aquí va pues dale rap tío a pues tiene que estar uno contando ajá hay uno pero tiene uno que está haciendo bulla tiene que estar haciendo bulla cuando ponen la bulla porque hay pero no hay ni una lata aquí va para hacer bulla vamos a ver que buscamos ¿qué cachaste? una bicicleta vieja bicicleta vieja vamos a ver montate allá me dan los tacos montate bien montate bien montate bien los tacos mira y te paramos parate hombre como le hacemos junto ahí miramos al guicho jugando con la hija de la hija de Manuel iba a decir yo la nietecita ahí está la nena ¿cómo te la estás pasando nena? bien bien verdad ahí está mira la nena bien feliz ya me pegaban ahí estamos ven calidad tengo calidad bueno pues después de jugar vamos a echarnos un chapuzón por acá ya que nosotros no nos habíamos bañado por acá ah pues sí dale pues guapo este guapo sí le gusta parece pato ve es el pato guapo andate de aquí pero bajo el agua es hasta donde llegas a ver hasta donde llegas va hacemos los dos ah Mari yo lo grabo en la Mari ah pues la Mari se va a meter con la nena no no se fue entonces va dale pues vamos a ver hasta donde llega guapo ay tu madre a ver hasta donde van a seguir allá venga a salir ah jajaja ok jajaja y el lebe shhh guapo ah guapo guapo aquí va de la piscina Mari voy a grabar una aquí para allá no yo lo traigo solo me voy a vamos a ver hasta donde llevo espérate guapo quítense porque ay cuidado se va a caer el bebé se va a caer el bebé espérate chamo no me voy mira al nene agarra al nene no hombre se va a caer la cámara hijo ahí disculpen si me muevo un poquito que estoy cuidando aquí a los bebés agarra al nene ahí papa ahí está guapo vaya ahí dale ahí están los patos que van a hacer una apuesta vaya cuidado ay se me fueron para la otra piscina espero que no les pase nada ahí dale ahí viene chamoy y saber hasta dónde va a llegar ay no esos patos no les da miedo hacer la apuesta cuidado ay no chavo hasta allá salió el guapo más de la mitad más de la mitad saliste ahí viene el guapo por allá por allá viene el guapo ay no se ve cuidado ney cuidado y el bebé la pelota hasta allá salió el guapo casi cuidado 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 bebé la verdad que si la estamos pasando bien calidad por acá chamo vení a agarrarme la cámara porque estos niños dios mío yo siento que me van a ahogar bueno entonces ahí me vieron ustedes nadar un poco yo soy bueno para ir a natación para no así es como nosotros la estamos pasando bien por acá miren guicho por acá Neymar mira Neymar anda hasta allá quiere tirarse allá pero tiene ganas de tirarse del tobogán pero esta piscina es para adultos está muy hondo y para ellos están muy chiquitos ajá sí incluso en yogito me dijo que quería tirarse de allá o que lo cargara y que lo pasara de aquel lado vaya le dijo mira nena es que vio que yo cargaba la cámara y me dijo mejor me voy para allá ajá pues sí entonces la verdad que es una experiencia bastante grande ajá es muy bonita y siempre muy agradecido nosotros con los suscriptores que nos apoyan con bien pónganse ahí todos les va a tomar una foto ahí para un recuerdo ponete ahí nena ¿de qué nena? topese más topese más para que cabales agarre la cámara topese más neymar no la nena está bien neymar ajá mira para acá el papá papagayo 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 es eso todo ay dios hay una película que dice el papagayo ajá no pues qué bueno que ustedes se lo están pasando bien chicos o no ah sí yo y aquí bien felices y también los niños se sienten felices porque quiera que no uno siempre se sienta feliz con lo poco que uno mira y todo se siente muy alegre fue porque ay ay yo no sé qué bien que tronó ajá pues las que están bien están como que bien como que se enamoran de la piscina vamos a ir a ver allá porque allá nos vamos a despedir con los niños bueno pues miren qué hermosura el lugar la verdad que sí ahí están ¿qué estás haciendo para neymar? yo escuché que tronó tu espalda aquí está caliente el agua es guapo se brinó aquí creo ahí está ahí está ahí está ahí está la nena si vieras que él le está enseñando a nadar a ella ¿ah sí? enseñale a nadar para neymar ¿cómo nadar? enseñale a neymar a neymar y le enseñe a nadar ahorita ahorita vamos a ver a neymar que se baje que neymar ay dios mira ¿me enseñan a nadarme? enseñale a nadar cuando vas nadando enseñale así mira ¿cómo? 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 cuando nena tira los brazos ajá así así a los brazos a los brazos no te estaría en la piscina a los brazos ay ya sabe nada nena hace así como hizo él no no ve enseñale a neymar de ahí fue allá enseñale mire mire eso ajá 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 ¿qué es eso? solo puede pero meter así su cabecita ajá ajá ok entonces amigos nosotros con este video nos despedimos ponganse ahí todos ven todo el grupo solo Manuel está está durmiendo ahí entonces ahí sí que este es el último video por acá con las piscinas con los niños ¿cómo te la pasaste neymar? bien contento ¿verdad? ajá te ahogaste pero ahí vamos muchas gracias muchas gracias porque yo no he venido nunca a nuestra piscina no 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 primera vez entonces ajá mi mamá yo le dije ¿a dónde vas a ir para mí? en un lugar y qué hacer aquí ajá en un lugar todavía no te había dicho en dónde todo en un lugar te dijo así como era sorpresa le dije mami ¿a dónde vamos? en algún lugar le digo ah váyame porque los duele que ir a traer no estaba sí ajá bueno por acá está la nena también ¿cómo te la pasaste nena? bien 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 con necesitas a nuevos amiguitos ahí está qué bueno entonces bueno bueno pues gracias a todos por el apoyo nosotros fue un gusto y un placer compartir este pequeño momento con ustedes y también con los niños ¿verdad? entonces con este video nos despedimos gracias por todos por vernos y bendiciones adiós adiós